Bueno, el Tren Loco, ¿qué nos tiene el Tren Loco? Ahí viene el Tren Loco, cuidado con ese tren. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás tú? Bienvenido a... Gracias. ¿Ustedes son los maestros? Adelante muchachos, con el Tren Loco. Grupos de rock que nos unen, que nos cantan, que nos estimulan a seguir luchando. El Tren Loco. Como nuestros amigos los piqueteros que están allá, muchos nos siguen, aguante loco. Bueno, siempre hablamos de los barrios bajos, siempre decimos que Latinoamérica siempre fue el barrio bajo del mundo, pero para empezar a luchar y que cambien las cosas, bueno, nuestra música es hablar de eso, interpretar las cosas que le pasan a la gente común, y para que haya trabajo para todos y felicidad. Me enteré que en contra el show La gente salió a la calle Cortando la ruta El frío espantó El frío espantó Nos vemos en contra el yo A luchar por nuestros sueños El petróleo se agotó Nos queda el amanecer O doneros alientan La ilusión no deja ir ¿Cuándo ustedes no van a Venezuela? Cuando nos inviten vamos a... Pero no han ido a cantar allá No, todavía no Bueno, pero Paul, vamos a organizar allá... Mira, ahí está Farruko Farruko, ¿por qué no organizamos allá un festival de rock? Allá en Venezuela, un buen festival de rock Está hecho, presidente, está hecho Correcto, él es el viceministro de Cultura Conversen con él Y están ustedes invitados de número uno A cantar el tren loco Estamos montados en ese tren Que es el tren de la vida El tren de la alegría El tren de la paz El tren del amor Gracias muchachos Pero por favor, claro Lo vamos a disfrutar muchísimo Y los esperamos también por Caracas Vamos a hacer un buen festival allá De esta música hermosa Música de la vida El tren loco Gracias muchachos Nos vamos para Caracas en el tren loco Con mucha música Con mucho afecto Y con mucho amor Por estos pueblos